Vuelves a mi amor Vuelves a mi amor Hoy todo es diferente No hay que volver a empezar Ya no quiero volver a entregarte Ni la mínima parte de lo que ayer te di Es imposible que yo te quiera Es imposible que vuelva a ti Sigue tus pasos arrepentida Yo estoy conforme de vivir así Preferible callar ante los cielos Pues amor que regresa no es igual Si en un tiempo vi todo por tenerte Hoy todo es diferente No hay que volver a empezar Ya no quiero volver a entregarte Ni la mínima parte de lo que ayer te di Es imposible que yo te quiera Es imposible que vuelva a ti Sigue tus pasos arrepentida Yo estoy conforme de vivir así ¡Sigue tus pasos arrepentida! ¡Sigue tus pasos arrepentida! ¡Sigue tus pasos arrepentida!